Buenos días en Monagas, las fallas eléctricas generadas las últimas horas provocó la paralización de la planta de tratamiento de Bajo Guarapiche, dejando sin servicio el vital líquido a varios sectores de Maturín. La gobernadora del estado, Yelix, Santaella, informó que trabajan para solventar esta situación y que serán invertidos 6 millones de bolívares en mejoras al servicio. Desde el estado Monagas, Bexy Betancourt, Noticiero Benevisión.